¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party Con calma, yo quiero ver como ella lo mereja Mueve ese Boom Boom Girl Es una oficina cuando baila que el mundo no la vea I like you Boom Boom Girl Con calma, yo quiero ver como ella lo mereja Mueve ese Boom Boom Girl Tiene adrenalina y media la vista, vente a lo que sea I like you Boom Boom Girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Ya ganame, dam, dam, dam Debollarte, mami, ese Ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve un pedido Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película flotando en mi gabi Tira y pone la regla, tienes que obedecer Mami, no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, 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 échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo mereja Mueve ese Boom Boom Girl Es una oficina cuando baila que el mundo no la vea I like you Boom Boom Girl Con calma, yo quiero ver como ella lo mereja I like you Boom Boom Girl Tienes adrenalina y mete a la pista Vente, hazme lo que sea I like you Boom Boom Girl Eres candela y yo tengo la abuela Llamo a 9-11, se está quemando la suela Me daña con todas las palitas, esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu chorro no lo cancela Te llaman a ti, la regla de party Mita esa tunga, tienes de party Tira tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale, oh Somos los bandidos de la Lombi, no va a ser Y son valerías, otra vez pa' quedarse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo mereja Me brainse Boom Boom Girl Es una asesina cuando baila, quiere que la Una la vea, I like you Boom Boom Girl Con calma, yo quiero ver como ella lo mereja Me brainse Boom Boom Girl Tienes de narines, me de la pista, penteanme lo que se le da I like you boom boom girl Boom with a nice young lady Inteligente, yeah she de callin' Irene I still feel with me, but me never let fire at all You say that a me stole me, a girl I'm dance man Run me to na dental in a inaudition You never know, say that a me stole me, a de boom shop A dick man, never lay it down flat And I want you all going back to You say that a me yecky, I go reachin' her ears I'm so down, yo quiero be como ella romera Bueno, ese boom boom girl Es una vecina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Yo quiero be como ella romera Me pasa boom boom girl Tienes de narines, me de la pista, penteanme lo que se le da I like you boom boom girl Boom boom girl Boom boom girl